Estados Unidos amenaza con acciones, que no podría imaginarse, a un Maduro atrincherado en el TSJ. Si Maduro decide hacer eso, activará a la comunidad internacional en formas que él no podría imaginarse, y creo que sus esfuerzos por fracturar y dividir a la comunidad internacional habrán fracasado rotundamente, dijo el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Francisco Mora, ante el posible encarcelamiento del mundo González y María Corina Machado. Por José Gregorio Martínez. Estados Unidos le vuelve a subir el tono a Nicolás Maduro, quien se atrinchera con mayor represión y censura desde la divulgación este jueves del comunicado de Colombia. México y Brasil en el que desestiman la vía judicial para resolver la crisis electoral tras la negativa del régimen a reconocer su derrota en las elecciones presidenciales del 28 de julio. Ahora fue el turno para el embajador de EU ante la Organización de Estados Americano, OEA, Francisco Mora, quien le advirtió a Maduro que sufrirá una presión internacional, que no podría imaginarse si se atreve a encarcelar a la líder de la oposición, María Corina Machado, y Edmundo González. Considerado ganador de la elección según las únicas actas publicadas hasta el momento y reconocido así por más de una decena de países. Si Maduro decide hacer eso, activará a la comunidad internacional en formas que él no podría imaginarse, y creo que sus esfuerzos por fracturar y dividir a la comunidad internacional habrán fracasado rotundamente, dijo el embajador estadounidense ante la OEA durante una intervención en el Atlantic Council, con sede en Washington. Maduro refugiado en el TSJ. Esta semana, el fiscal general de la dictadura, Tarek William Saab, abrió investigaciones penales contra Edmundo González y María Corina Machado por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, difusión de información falsa para causar zozobra, instigación a la desobediencia de las leyes, instigación a la insurrección, asociación para delinquir y conspiración, por haber publicado las actas de la elección recibidas de sus testigos, las cuales no ha divulgado el CNE ni el Partido Socialista Unido de Venezuela, SUB, que hizo lo propio en las presidenciales de 2013. Mientras tanto, Nicolás Maduro acudía este viernes a la comparecencia ante el TSJ, donde espera que la sala electoral certifique los resultados anunciados por el CNE que lo dieron como ganador sin publicar actas ni cifras desagregadas, como establece la ley. También se estaría considerando en el máximo tribunal chavista la posibilidad de repetir las elecciones con la excusa del supuesto ataque cibernético. Sin embargo, el comunicado de este jueves de los cancilleres de Colombia, México y Brasil complica los planes del heredero del chavismo al desestimar la vía judicial para resolver la crisis electoral. Ahora, con la dura amenaza de EU, a un Maduro atrincherado en el Tribunal Supremo, todo indica que la comunidad internacional no avalará su jugada para escapar del callejón sin salida en el que se metió con el fraude cometido el 28 de julio.